Conéctese a www.elciudadano.gobo.es Estemos atentos, porque hay gente que nos quiere imponer su agenda individual, grupal a la fuerza, pero cerquita tenemos INTA, ganamos 7 a 1 en la campaña electoral, hay proyectos mineros que van a beneficiar a la inmensa mayoría, lo dijimos, y ganamos 7 a 1, se acogen al derecho a resistencia y le dan palo a los técnicos de la empresa nacional minera que van a hacer los estudios, etc. Adquiramos lecciones de esto, no permitamos que unos pocos impidan el avance de todos, impidan el bien común, a rechazar esta gente que con nombres bonitos, que el derecho a resistencia, lo único que buscan es imponer sus intereses de grupo, sus intereses familiares, sus intereses individuales, atentando contra la propia democracia, porque nosotros hablamos claro a todo el país, y particularmente en mi ejemplo, en la zona de INTA, y ganamos 7 a 1, y ahora en nombre del derecho a resistencia, ese 1 quiere imponerse a esos 7, no hay derecho para eso, compañeros, a no dejarnos engañar por estas actitudes, eso no es democrático, el parque de Ibarra es un buen ejemplo. Hubo oposición, se tomó una decisión, ahora se ha beneficiado todo Ibarra, todo Imbabura, el bien común, tengan fe en este gobierno que no busca nada para nosotros, todo para ustedes, una minoría responsable va a sacar de la pobreza, primerito, a las poblaciones que tienen la suerte de habitar esos territorios, no impidamos que unos pocos, etiquetando muy bonito su soberbia, el derecho a resistencia, impidan el bienestar de las grandes mayorías. Gracias por ver el video. Gracias.